Para un país, es importante pasar la onda de nuestro trabajo y qué se meten con los niños delante. El ministro de Finanzas, Xiomara Maduro Ruiz, oficialmente, ha hecho una presentación de qué se ve el gobierno en la onda que arriba el futuro de Aruba. La web para promediar para Aruba pone un manejo integral con nuestro trabajo de trabajo, y también nos pone un camino con nuestro trabajo de cana, en el cual nos afija junto al sector privado seis sectores prometedores, que nos muestra un potencial para diversificar la economía de nuestro país. Y ese es el acuerdo junto al sector privado. El manejo económico aquí está para Aruba tiene un fundaje fuerte. En realidad está, que Aruba tiene una economía chiquita y tiene una economía habitable, donde con influencia internacional tiene un rol muy grande. Pese a mí, Aruba me hace percurar para siempre, que es de arriba pilla. Segur, resiliente, nosotros sabemos que Aruba tiene una economía chiquita, de que es más que, claro, ahora algo pasa, y de una economía habitable también, ahora algo pasa en América, ahora mira si en Venezuela tiene un efecto arriba de nosotros, y pese a mí, el manejo de esta gente acá de otro, en una forma resiliente, con que si algo pasaba, todo está bien beca arriba pilla, y con fuerza suficiente para seguir acá. También está, pero tiene diferentes presentaciones, que se toma lugar y experiencian, que Aruba, por si Aruba pone un man junto. Conozco, señor Fenn, que hay tres delante con United Farmers, en el momento en el que acaba de arriba el sector aquí, y cuánto tiene que ir a hacer, y con el gobierno también para ayudar a facilitar el sector aquí, y también para ingrandirse. Y no está, señor, que hay que ir a hacer también, que está bien arriba y parte con una cosa, lo cual tiene diferencia de temperatura de la mano, para que sea, por crea, y lo cual tiene energía también. Y más claro, es el sector también creativo, tiene oportunidad en Aruba para el Orange Economy, de manera que no te llame. El sector creativo aquí, seguro, con la señora Derex también, tiene una presentación para estar adelante, por eso, y acaba aquí, que se mueve en el sector aquí, y cuánto hay oportunidades más. En el turismo también tiene oportunidad, seguro, para la parte médica, pero no está opción con el tiempo, nos tiene que incentivar como gobierno, pero el sector privado, lo está, es un ángulo muy arriba, y está aquí, en la vida, en realidad. Pues nos ha presentado un camino de agua, invitación, un camino que nos atrae, no solo, nos atrae junto con el sector privado, nos tiene ahora que dan un manejo arriba de papel, y está para llegar a una economía fuerte y resiliente para los países.